Fox encabeza, nótese mi sarcasmo, los esfuerzos para sacar al pueblo a marchar este 30 de junio. Por favor, quiero repetir, nótese mi sarcasmo, para conmemorar un año del error electoral. El expresidente Vicente Fox, por un lado, con esto de sacar a la gente a marchar, y por otro lado, un grupo de perdedores, si no lo digo de mala onda o por mala onda, lo digo porque son perdedores, nada más hay que sacar cuentas. Fernando Belán Zarán, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, una base del PRD y por ahí hasta Carpinteiro, Purificación Carpinteiro, están creando un grupo disque de contrapeso contra López Obrador. Explíqueme esta novela bizarra, ya tomó tintes ahí extraños la novela de todos contra López Obrador. Pues mira, Vicente, yo creo que es importante que se manifiesten estas voces, que incluso tomen rostro, porque cuando tú no mencionas esta lista de que esos son los opositores formales, digamos, pues realmente sí se ve muy disminuido el brazo político de esa oposición. La verdad está lamentable. Tú a mí me mencionas a Miguel Mancera, yo que vivo en la Ciudad de México, y ya de entrada, bueno, borro la lista. Ya ni veo a los otros. Entonces, el punto aquí es que creo que tienen un derecho y una importancia de que se manifiesten, incluso para que sepamos de qué estamos hablando. Y la otra es que, al final de cuentas, ¿cuál es el punto específico de la oposición que debe haber, Vicente? Mira, lo que no puede ser es que nuestra oposición venga del exterior, es decir, que el que más nos ha confrontado ha sido Donald Trump, la verdad. Donde más hemos tenido que discutir y abrir realmente a debates profundos sobre el país que queremos, ha sido a raíz de lo que nos impuso Donald Trump. Entonces, a mí me parece que esta oposición local, que tiene además una trayectoria y una historia, está bien que piense y que aclare cuáles son sus banderas, porque hasta este momento no las conocemos, cuáles son sus críticas concretas, y una cuestión que es muy importante, Vicente, ¿dónde están sus propuestas? Porque si a mí alguien me dice que la crítica es, no sé, al tema que le quieras decir, bueno, ¿y cuál es, por consecuencia, la propuesta? Porque todos esos han sido gobierno, Vicente. Y entonces también conocen los límites del poder, saben muy bien que una cosa es lo que pueden llevar a cabo, y al final de cuentas lo pueden o no ejecutar. Aquí tenemos el tema del Poder Judicial, que seguramente también a esos personajes como gobierno les ha impuesto ciertos criterios que estaríamos viendo que nos dijeran, ¿no? ¿Dónde han estado limitados ellos mismos como para dar lecciones y poder contribuir en ese sentido? O sea, que salgamos adelante, porque yo no veo la crítica hueca, digamos, eterna, por favor. Yo creo que ya es el momento de empezar a contribuir. Si hemos tenido ejercicios de políticos de un partido, del otro, ahora está otro nuevo proyecto en el poder, bueno, quiere decir que hemos probado opciones. Vamos, toca apoyar. Y en eso, y nada más con eso concluyo, la mancha a la que convoca Vicente Fox. Si la convoca Vicente Fox, bueno, ahí sí ya, para mí, pues es un chiste. Porque obviamente, si alguien porque convoca Vicente Fox va a ocurrir, pues hablará de ellos más que del propio Vicente Fox, que estará feliz de encabezar lo que sea, aunque sea una quermés. Me avergüenza Vicente Fox. Ay, doctora. Me traqué otrista, madre. Ay, doctora. Tristeza. Encabezar hasta una quermés. Oiga, ya que está hablando del poder judicial... Acabezen. Caída.